Demuestre un sistema de ecuaciones que permita calcular la tensión y la masa ángulo de una de las dos cajas en un sistema de dos cajas unidos por una cuerda jalados por fuerzas opuestas estáticos. Entonces, idealmente pretendemos modelar el siguiente sistema, el más complejo de todos aunque podríamos tener algunas variaciones. Un sistema de dos planos inclinados, con cajas, una polea en el vértice y una cuerda que las une y unos ángulos para los planos. Sin embargo, ese es el sistema más complicado. Lo que vamos a hacer inicialmente es plantear cómo sería el sistema de ecuaciones para su forma más simple o lineal. Es decir, las dos cajas jaladas por dos fuerzas pero en la cual no hay aceleración. Y una vez que obtengamos las ecuaciones o ecuación clave para este sistema, podremos aplicarlo al sistema más complejo lo cual va a facilitar nuestra parte analítica. Dicho esto, comencemos. Vamos a comenzar con la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas, en este caso en X, va a ser igual a masa por aceleración. Como estamos en un estado estático, la aceleración total del sistema es cero y cero por masa es igual a cero. Por lo tanto, la suma de fuerzas es igual a cero. Descomponemos esa suma de fuerzas por la fuerza que afecta a la izquierda más la fuerza que afecta a la derecha. Ambas en su componente X. Ahora, descomponemos X agregando el análisis trigonométrico, en este caso con el coseno del ángulo que afecta a la izquierda y el ángulo que afecta a la derecha. Ahora, como vemos en este diagrama, las fuerzas tienen ángulos notables. La fuerza que afecta hacia la derecha tiene un ángulo de cero grados con respecto a un eje X positivo imaginario y el coseno de cero grados es uno positivo. Por lo tanto, el coseno de la derecha puede cancelarse. La fuerza que afecta hacia la izquierda tiene un ángulo de 180 grados con respecto a un eje X positivo imaginario. Por lo tanto, el coseno de 180 grados es uno negativo. Y uno negativo por fuerza de la izquierda es negativo de la fuerza izquierda. Si despejo, por lo tanto, la fuerza derecha pasando la fuerza izquierda al otro lado, eso implica necesariamente que la fuerza de la derecha es igual a la fuerza de la izquierda. Lo cual explica por qué el sistema se encuentra estático. Ahora, vamos a plantear lo de las tensiones. Las tensiones son fuerzas internas del sistema que no afectan al movimiento del sistema. Por lo tanto, la aceleración total del sistema sigue siendo cero y será la aceleración de la partícula 1 y la aceleración de la partícula 2, iguales a cero. Adicionalmente, tenemos fuerzas internas que son las tensiones. Voy a tener una tensión en la caja de la izquierda y voy a tener una tensión en la caja de la derecha. Pero voy a asumir que la tensión de la caja de la izquierda tiene la misma magnitud, pero sentido opuesto, que la caja de la derecha. Y normalmente, solo nos preocupamos por calcular una tensión, que es el valor absoluto de ambas tensiones. Solo que la tensión que calculemos va a ser positiva para una y negativa para la otra. Pero el valor es el mismo. Entonces, vamos a determinar la tensión haciendo el análisis para una sola de las cajas. Y voy a hacerlo para la caja de la izquierda. Para hacerlo, voy a plantear nuevamente la segunda ley de Newton, pero para la partícula de la izquierda. Entonces, la suma de fuerzas de la partícula de la izquierda va a ser igual a la masa de la izquierda por la aceleración neta. Como la aceleración neta es cero, todo este término es igual a cero. Ahora descompongo la fuerza que afecta a la masa de la izquierda con las dos fuerzas que tenemos. Que es la fuerza de la izquierda en su componente X, más la tensión en su componente X. Que será esta tensión que se encuentra a favor del eje X positivo. Por lo tanto, cuando descomponemos las X para agregar la componente trigonométrica, voy a obtener que esta tensión en X va a ser igual a la tensión por el coseno de ese ángulo que es cero grados. Por lo tanto, el coseno de cero grados es uno y tendremos positivo de la tensión total. Para la fuerza de la izquierda tendremos el coseno de 180 grados, que será menos uno. Si paso la fuerza de la izquierda al otro lado a sumar, obtendremos que la tensión es igual a la fuerza de la izquierda. Y como la fuerza de la izquierda es igual a la fuerza de la derecha, entonces podemos plantear el axioma fundamental de estas poleas estáticas. Y es que la fuerza total que afecta a la derecha deberá ser igual a la fuerza total que afecta a la izquierda y será igual a la tensión de la cuerda. Con este teorema, ahora sí podemos enfrentarnos al problema de los dos planos inclinados. He tocado volverlo a dibujar. Entonces, es un plano inclinado, no necesariamente simétrico, con dos ángulos de incidencia diferentes. Un ángulo de incidencia que voy a llamar phi izquierdo y phi derecho, que pueden o no ser iguales. Tengo una polea, tengo una masa a la derecha, una masa a la izquierda. Vamos a tener dos fuerzas peso y las normales. Y el sistema se encuentra estático. Por lo tanto, la aceleración neta es igual a cero. Entonces, debemos determinar, en este caso, las ecuaciones para el equilibrio de masas y ángulos. Dicho esto, comencemos. Lo que voy a determinar es cuál es la magnitud de la fuerza de la derecha y la magnitud de la fuerza de la izquierda en términos de la fuerza peso. En este punto, vamos a racionalizar el efecto de la polea. La polea es un linealizador. Por lo tanto, esto que aparenta tener una serie de ángulos, en realidad podría modelarse como el sistema de dos cajas unidos por una cuerda estáticos. El problema es calcular la magnitud verdadera de las fuerzas izquierda y derecha en términos de la disminución en la intensidad de las fuerzas peso respectivas. Entonces, la fuerza de la derecha va a ser igual a una fuerza peso de la partícula de la derecha por el seno del ángulo verdadero que afecte a dicha fuerza en la caja de la derecha. Y lo mismo va a pasar con la fuerza de la izquierda. Sin embargo, debemos determinar en qué consiste el ángulo verdadero de la derecha y su relación con el ángulo del plano inclinado y lo mismo con el ángulo de la izquierda. Para hacerlo, entonces vamos a imaginar la fuerza resultante que pretendo imaginar, que son estos dos vectores. El vector a la izquierda, entonces, va a estar apuntando en la dirección del tercer cuadrante. Si dibujamos un plano cartesiano, eso implica un ángulo de 180 grados más cierto ángulo que se encuentra acá. Ese ángulo que debemos sumar es igual al ángulo de incidencia del plano inclinado de la izquierda. Por lo tanto, puedo asumir con confianza que θ de la izquierda va a ser igual a 180 grados más el ángulo de incidencia del plano inclinado de la izquierda. Si le sacó seno a eso, entonces, el seno del ángulo verdadero de la izquierda deberá ser igual al seno de 180 grados más el ángulo de incidencia del plano inclinado. Pero esto es una identidad trigonométrica en el seno. Cuando resuelvo ese 180, puedo simplemente extraer el 180 del seno como un valor negativo. Por lo tanto, el seno del ángulo verdadero de la izquierda va a ser igual al negativo del seno del ángulo de incidencia del plano inclinado que se encuentra hacia la izquierda. Para que el análisis de fuerza tenga sentido, voy a asumir que el ángulo de incidencia de la derecha es el opuesto en el signo. Por lo tanto, va a ser positivo. Y con esto podemos hacer la sumatoria de fuerzas con la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas en el vector unitario linealizado por la polea va a ser igual a masa del sistema por la aceleración neta. Como la aceleración neta es cero, entonces también cero queda la masa del sistema. Y queda que la suma de fuerzas del vector unitario unificado por la polea va a ser igual a cero. La suma de fuerzas unificada por la polea va a ser igual a la fuerza neta de la derecha más la fuerza neta de la izquierda. Pero la fuerza neta de la derecha es igual a la fuerza peso de la derecha por el seno del ángulo de la derecha. Y la fuerza neta de la izquierda, esto es izquierda, va a ser igual a la fuerza peso de la izquierda por el seno del ángulo de la izquierda. El seno del ángulo de la derecha es igual al seno del plano inclinado a la derecha. El seno del ángulo de la izquierda es igual al negativo del ángulo del plano inclinado de la izquierda. Por lo tanto, paso el negativo al otro lado a sumar. Con lo que obtenemos que la fuerza peso de la partícula de la derecha por el seno de su plano inclinado debe ser igual a la fuerza peso de la partícula de la izquierda por el seno de su plano inclinado. También podemos expresar esta ecuación para las masas reemplazando fuerza peso por la masa de la derecha por la aceleración gravitacional y al otro lado, masa de la izquierda por la aceleración gravitacional. Como la aceleración gravitacional está multiplicando a ambos lados de la ecuación, se cancela. Por lo tanto, podemos obtener una ecuación homóloga para las masas. Tanto para la fuerza, peso, como para la masa. Mientras que la tensión será igual a las expresiones que contienen las fuerzas peso respectivas por los ángulos reemplazando los ángulos verdaderos por los ángulos del plano inclinado. A la derecha no es tan problemático pero la izquierda tiene una notación negativa. Teniendo en cuenta que como esta tensión que calculamos es siempre el valor absoluto entonces, para evitar confusiones con los signos para la fuerza de la izquierda la vamos a expresar como el valor absoluto que en otras palabras, es ignorar el signo. Pero entonces la pregunta que uno se puede hacer es ¿Por qué aparece ese signo? ¿Y por qué entonces aparentamos tener una desigualdad? Y la razón es muy simple. Recuerde que originalmente dijimos que la tensión que estamos calculando es el valor absoluto de dos tensiones una en una dirección, otra en su opuesto pero ambas con el mismo valor. El hecho de que aquí aparezca una positiva y otra negativa no es otra cosa que una manifestación de ese hecho físico que hay en realidad dos tensiones con sentido opuesto. Pero como nos interesa únicamente el valor absoluto de la tensión por eso a las malas le quito el negativo a la fuerza de la izquierda en la expresión que nos permite calcular la tensión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.